Un poquito más organizados de la instancia anterior, a nivel nacional ya en San Carlos Sur están todos los telegramas, digamos, repartidos a las designaciones y confirmado un 90% de la gente que va a trabajar el 13 de agosto. Te decía fuera del micrófono que es un número alto, ya confirmaciones cuando faltan medidas para los comicios que ya es un 90% de personas que hayan dado el ok, es absolutamente alentador para ustedes. Yo creo que esto de poder acceder a los medios, como en las casas provinciales y poder de alguna forma informarle a la gente que tiene que avisar a la escuela, que tiene que hacer cárcel, también sólo necesito para quienes tenemos que llevar adelante esta función en el prece, ¿no? Así que sí, el 90% ya está confirmado, ya han hecho la capacitación correspondiente para poder realizar esa función de autoridad de mesa ese día. Hay una cuestión económica también que no se puede negar, ¿no? Digo, se pagaban las elecciones provinciales 12.000 pesos para quienes no hacían la capacitación, 15.000 para quienes sí la hacían. Desde lo económico, tal vez a muchas personas no les signifique demasiado, pero a otras, 15.000 pesos para trabajar un domingo es rentable y es ciertamente tentador. Esto tal vez también hay que analizarlo por ese sentido. Sí, y sobre todo porque no es una clave, sino que tenemos varias instancias este año. La gente designada para las nacionales, que no es la misma que es para la instancia provincial, cuando en instancia provincial llegan las designaciones ya siguen con las dos fechas para las mismas personas para estar en esas mismas mesas, bueno, el próximo encuentro a nivel provincial es en septiembre, así que esas designaciones ya están y quedan de manera definitiva. Estas de nivel nación lo mismo, así que bueno, son las instancias que van a tener económicamente y obviamente para quienes por ahí lo necesitan o para quienes quieren practicar esta experiencia, que es una buena experiencia. Bárbara, para finalizar, las personas que aún no confirmaron, recibieron el telegrama y no confirmaron, ¿deben informarlo por los canales oficiales pertinentes y también en las escuelas? Exactamente, sobre todo aquellas personas que van a renunciar porque hay un tiempo para poder volver a designar a otra persona en ese puesto puntualmente, así que se renuncia a través de, digamos, de la página que figura en el telegrama de designación y también avisar a la escuela que corresponde que se renunció o confirmar que se va a asistir ese domingo a las 7 de la mañana. Esto facilita la cuestión organizativa para ustedes que son autoridades de local, para no estar el domingo a las 7 y cuarto de la mañana, no vino tal, no vino cual, ya sabemos que hay que llamar a un reemplazo. Claro, la gente, por ejemplo, que viene a votar a primera hora también tiene esa cuestión de si llego y me dicen que tengo que estar en una mesa. Bueno, nosotros queremos organizar todos estos aspectos con anticipación para que la gente trabaje cómoda, tranquila. Así que sí, confirmar o decir si renunciaron, eso es fundamental para el trabajo que se realiza el jefe de local. La última, ahora sí, ¿se paga más, se paga igual, se paga menos en esta decisión a nivel nacional, si la pregunta. Lo que sí, como en lo anterior, tienen que hacer la capacitación para tener un plus en relación a la decisión, es un poco más el pago de la fecha.